¡Suscríbete al canal! ¿Qué competitivo que competitivo que no el merece tan desquiciado? Yo si fuera ellos diría, ese payaso le reviento. Entiendo la actitud de Reggie, pero me parece un poco raro eso, que todo le respete tanto. ¿Por qué te reventaba el asco? Yo lo simularía, yo haría como que no me importa. ¿Qué tal? Entra y ponte cómodo en plays porque esto va a comenzar y todos de pie que aquí entra nuestro line-up. ¡Vamos allá! Desde Dos Hermanas, Canario Malviviente de las Reollas, con Fleje Flow y Mambo chorreando grasa creativa, con el número 13, David Sainz. ¿Qué tal, David? ¿Qué hay? ¿Qué tal? El North Core de Donostia, el Fat Boy de Texas, el cuarto, por ejemplo, de Ocho Hermanos y miembro de los Hockey y Playas, con el número 35, Pablo Ibarburu. ¿Qué tal, Pablo? ¡Ey! El zurdo más zurdo de toda España, el Viri con cámara al hombro, el jugón de la Liga Bivwenger, la enciclopedia del básquet, con el número 75, Antonio Velázquez. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Desde Las Palmas, un madrileño que se ha ganado el corazón de Canarias, campeón del mundo de baloncesto, con el número 33, no es Scottie Pippen, es Javier Beirán. Muchas gracias, Javier, por estar. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias. Y no voy a andar con las ramas, vamos a ir directos al tajo para que podamos hablar mucho rato. Y vamos a empezar directamente. ¿Qué es lo que más os ha flipado, lo que más os ha gustado de The Last Dance, del último baile, Javier? Un momento, Agus, es que yo pensaba que íbamos a hablar del documental de Amaya. Pues bueno, es que no te lo hagas. Bueno, luego, sí, realmente yo creo que es aplicable. Tengo aquí, claro, Amaya nació en 1993, es de Pamplona, sus padres son Ángel y Javiera. ¡Qué troll, eh! ¡Qué troll el tío! Ya se lo había preparado. Bueno, oye, pues ya que estás, ya que estás, Pablo, empieza tú. ¿Qué es lo que más te ha flipado del documental de Michael Jordan? Vale. No sé, a mí todo, sobre todo las horas y horas de bruto que tienen ahí, que no sé cuántas horas hay ahí, habrán miles y miles de horas. 10.000, he leído que 10.000. 10.000 horas. 10.000 horas de cintas. Madre mía. Claro, es que el acceso es una puta locura. Todas las horas que sale... ¿El qué, perdón? Dice que 5.000 de esas horas son insultos a Jerry Krauss. De lo guardar. De lo guardar. Luego hay 3.000, de él apostando. Es un poco heavy, es un poco heavy porque Jerry Krauss está muerto, ¿sabes? Así yo también, ¿sabes? O sea, eso de poner a Caldo al muerto. Pero bueno, Javier, oye, ¿a ti qué es lo que más te ha alucinado del documental? A mí, yo ya admiraba a Michael Jordan y pensaba que era el mejor y después de ver el documental creo todavía más que ha sido el mejor deportista del... o es el mejor deportista del mundo. Y he alucinado con, bueno, el nivel que tenía de exigencia. Se habla mucho de, seguro que luego lo tratamos, de cómo trataba a sus compañeros, cómo les machacaba, pero el nivel de exigencia que se ponía él y lo que ha conseguido. Lógicamente lo sabíamos todos, pero he alucinado con lo que supuso a nivel global, no solo en el equipo, sino a nivel mundial para el deporte y para el baloncesto. Sí, pensaba que ibas a decirlo. Admiraba un montón, pero he visto el documental y ahora lo odio. Lo ha trabajado de esa manera. Pero como dices, luego hablaremos de eso. Antonio, ¿cuál es lo que más te gusta? Sí, a mí... Y no digas todo, como Pablo. No, que pasa, a mí también como Pablo me he fijado mucho también como cámara, ¿no? Me he fijado en eso, en las horas y horas, en los planazos que hay dentro del documental y en cómo grababan todo eso entre si no del vestuario en el 98. Y tiene una calidad eso impresionante y se ve todo bonito. Y la verdad que el documental tiene una estética todo el rato increíble. Un trabajo de primera. Es que ya no es solo el vestuario, es cuando le graban a Dennis Rodman en Las Vegas con Carmen Electra dentro de un bar tomándose copas. ¿Quién ha grabado eso? Y no había móviles entonces. Porque hay muchos planos que dices, esto es como sería el típico story o algo en vertical que alguien grabaría, ¿no? Cuando el tío se va con la moto o en un bar jugando al golf. O sea, yo no sé cuántas horas grabaron a Michael Jordan jugando al golf. Porque es que sale ahí como si estuviera controlado el reality de las Cardassian. Podrían sacar la segunda temporada perfectamente con otras cosas. Sí, sí. David, ¿a ti qué es lo que más te ha gustado? A mí, sobre todo, y es una cosa que va un poco más allá de lo técnico, de básicamente esto que estamos hablando tan práctico, que es el bofetón de nostalgia que me llevé nada más que con el primer capítulo cuando lo vi. Que claro, date cuenta que en el 98 yo tenía 15 años y estaba en pleno apogeo de fliparme a muerte con la movida. Entonces yo eso lo viví, quiero decir, yo veía estas cosas y recordaba mis 15 años viendo esto. Y tengo que decir que este producto audiovisual tiene el récord en mi vida de mantenerme el vellito de punta más tiempo seguido de, bueno, de toda mi existencia hasta el momento. Y quiero decir que ya al segundo minuto de vellito de punta seguido es incómodo. Ya sientes que hay algo que... En plan, se están pasando. Me están tomando un poquito ya demasiado la fibra. Pero vamos, lo hemos vivido aquí en casa muy fuerte. Tere, que lo ha visto conmigo aquí en casa, que bueno, Tere... Jugó profesionalmente en su juventud al baloncesto, entonces... ¿También al baloncesto? ¿Sabes? No es como... Sí, sí. ¿Pero Tere qué deporte no jugó, tío? No, pero Tere sobre todo lo que... Tere sobre todo era baloncestista. ¿Ah, sí? Entonces, de hecho, Antonio lo sabe, con que Tere llegándole a la cintura se ha marcado un par de ganchos por encima de su vida. Sí, sí. Es muy, muy, muy dura en la cancha. ¿Así o qué? Qué grande, joder. Pues si lo llevas a ver, en la próxima entrega tenemos a Tere. Oye, lo habéis hablado. Lo has hablado antes, lo ha dicho Javier un poco antes, pero antes de ver el documental, ¿cuál era para vosotros la imagen personal que asociabais a Michael Jordan? Es decir, no sé, un recuerdo, algo material, una sensación... Yo en mi cuarto tenía dos pósters en donde salía Michael Jordan. Uno era el equipo de las Olimpiadas del 92, el Dream Team, que lo tenía todos ahí vestiditos de blanco. Y el otro era un póster que creo que hemos tenido un montón de gente, que es un salto a tres entre los tres titanes de los Bulls, ¿no? El Jordan, el Pippen y el Rotman saltando a los tres ahí, la típica foto desde el aro así. Tenía esos dos pósteres. O sea, que eso ha crecido viendo esas imágenes. Y tú, Javier, ¿qué imagen tienes o qué recuerdo...? Bueno, yo recuerdo mucho, como acaba también la temporada, o sea, la serie, el último partido de Utah, de la final, el sexto partido, porque, bueno, en esa época yo era más joven que David, pero... Tampoco tanto. No te flipes, tampoco. Y recuerdo ver ese último partido al día siguiente, después de haberlo grabado en vídeo con mi padre, y no sé, ese recuerdo, pues, le tenía... Bueno, me dio mucha nostalgia, y luego lo relacionaba también mucho con Space Jam, porque yo tenía en mi cuarto, que tengo muchas fotos, varios muñecos gigantes, mis hermanos también, yo tenía un silvestre, pues, que era de más de dos metros en mi cuarto, silvestre vestido con la camiseta de Space Jam, y también tenía un póster grande, pero sobre todo el silvestre, bueno, me ha acompañado muchos años de mi vida, y violín también, lo tenía por ahí más pequeñito, y, bueno, al final ha sido todas esas cosas de ir recordando. Al ver el documental he aprendido, he aprendido, he visto cosas que no sabía de él, que quizás, pues, si hubiera leído, mucha gente ya sí sabía, pero que me han sorprendido en su carrera. Sí, porque antes, también lo comentabas, David, que habéis seguido en casa como mucho el documental, es verdad que esto ha tenido como ese hype un poco de las series, ¿no?, que se van estrenando semanalmente, estamos acostumbrados un poco a que todo se estrena a la vez, y es verdad que mola como mucho, es una putada cuando acabas a veces, acabas los dos capítulos de la semana y te quedabas ahí con ganas, pero en el fondo molaba porque luego lo cogías como con muchísimo gusto. Pablo, para ti, para ti... En ESPN han estado cada semana que estrenaban dos capítulos, luego estaban 26 horas hablando de cualquier detalle. Es que es eso, al final es la experiencia realmente de este documental, como pasaba con Juego de Tronos, por ejemplo, el año pasado, ¿no?, en la última temporada y otras temporadas también, pero bueno, en la última temporada especialmente es eso, ¿no?, que al final realmente la experiencia como espectador es mucho más larga, no es como me lo veo en dos días y ya está, sino que estás como cinco semanas en este caso hablando todo el rato de eso. Y tú, Pablo, ¿cuál es tu recuerdo? ¿Qué imagen tenías de Michael Jordan antes del documental? Yo es que soy un farsante, o sea, te quiero decir, yo empecé a ver la NBA en el 2010, a lo mejor. Bueno, bueno. Pero sí que Michael Jordan de Space Jam y luego un poco la figura de... como esa leyenda. O sea, que tú ves, por ejemplo, a Kobe Bryant, hay algún vídeo en YouTube que es Kobe Bryant y Michael Jordan haciendo la misma jugada, tirando desde el mismo sitio, si no se habéis visto ese vídeo, que es una locura, que salen cientos de canastas y son exactamente en el mismo sitio, el mismo movimiento de cuerpo, tirando y metiendo la misma canasta. En diferentes planos al lado, uno al lado del otro. Y es una locura. Cuando ves que todos intentan compararse a la misma persona. Sí, sí, total, total. Antonio, ¿cuál era tu imagen, tu recuerdo? Evidentemente de Michael Jordan, pues, tengo muchos recuerdos. Era como tan grande cuando éramos pequeños que... Pero sí me quedo con el último tiro, con los Utah Jazz. Eso se me quedó muy grabado. Y además con la narración de Andrés Montes y de Imiel, ¿no? Cuando dicen lo de Dios vuelve... Volvió a vestirse de jugador de baloncesto. Y lo utilizaron como de cabecera durante todas esas temporadas en las que yo seguía la NBA. Me grababa los partidos y los veía al día siguiente también en la cinta y demás. Y me recuerda a esa época cuando tenía 15, 16 años y veía esos partidos. Y ese momento como que es muy, muy, muy mítico, muy icónico, la verdad. O sea, es que es verdad que lo pensaba antes. Que digo, es que si estuviera Andrés Montes, ¿no? O sea, le molaría como ahora escucharle... Yo lo he hecho mucho. Hacer el comentario de... Porque la verdad que quizá no hay... O sea, falta como un poco de una figura tan mítica, ¿no? Como él. Que realmente fue la voz del baloncesto. A mí me lo pensaba que molaría escuchar. Oye, y una vez visto el documental, o sea, ¿qué es lo que más os llama la atención? De la figura. O sea, la característica que más dices, ostras, pues esto o lo conocía y lo ha remarcado, que bueno, antes Cavier también ha hablado un poco de ello, o no lo conocía y me ha parecido alucinante. Pablo. A mí es que más o menos ya me había visto un montón de vídeos y tal y había visto un montón de historias de Jordan y ya sabía un poco que cómo era... O sea, me imaginaba que cómo era el vestuario. Así, un poco cabrón, un poco tirano. Lo que me sorprende es más verle ahora. Que no sé si ganar te hace más feliz, porque tú le ves a Charles Barkley, que es un gordo, que no ganó ningún anillo y parece el hombre más feliz del mundo. Y le ves a Jordan y está ahí diciendo, tendría que haber intentado ganar ese séptimo anillo. Ya, ya, es que... Sí, 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 total. Antonio, para ti, ¿qué es lo que más te llamaba? La cantidad de puro que se fumaba ese hombre en los descansos, chiquillos. A mí me ha tranquilizado eso un poco. Digo, hombre, nosotros podemos llegar a la NBA aún. Pero a lo mejor... Ahora mismo tengo la edad de él en la retirada. O sea, que estoy ahí. ¿Pero tú crees que los fumaba o los tenía como de decoración? Hombre, los puros se fuman un poquito de boquita y eso, ¿no? Pero vamos que igualmente se bebía la cervecita, igual, puro, y eso delante de las cámaras. O sea, eso... Sí, no, no, lo hacía seguro. No sé por qué yo tenía como esta idea como de un... Como por lo que dispone el documental de un Cristiano Ronaldo de la vida, que solo vive para eso, no sé qué. Es que yo creo que era un poco así dentro de que tenía más flow, ¿no? Quiero decir, creo que lo que yo leo ahora de Jordan después del documental es que pasó una cosa que quizás sea como... No sé, algo muy mágico con Jordan, que fue que tenía como el talentazo innato ahí de Lionel Messi y el rollo del trabajo y de intentar llegar lo más lejos posible de CR7, ¿no? No sé, esas dos cosas fundidas solo pueden acabar en semidios. Sí, sí, poco semidios, efectivamente. Y Javier, ¿cuál? Bueno, creo que un poco el nivel de exigencia que se ponía él, ¿no? Siempre es verdad que se hablaba mucho de cómo trataba a sus compañeros en el vestuario y todo eso, pero siempre decían ellos, también lo comentó Jordan en el documental, que él siempre exigía algo que él podía hacer y siempre estaba el primero. Y se ha criticado mucho cómo les ha tratado, a algunos maltrataba incluso, pero él siempre era el primero que estaba haciendo los ejercicios, que, bueno, que si tenía que echar más horas las echaba y que, bueno, cuando cambió de deporte y tuvo que entrenar muchísimas más horas para volver a adaptar al cuerpo, lo hizo para volver a ser el mejor y volver a ser campeón. Y luego el nivel de superioridad, eso me ha impactado. o sea, cuando quería, hacía lo que quería, o sea, metía 40, metía 50 y esos piques que ha habido muchos memes luego en internet, ¿no? De que cualquiera que le picaba pues al día siguiente le machacaba, es que era verdad. Sí, luego lo vemos que a mí me hace mucha gracia. Eso me parece la polla, ¿no? Ojalá pudiéramos decidir cuándo ser el mejor, ¿no? Venga, hoy voy a meterte 40. Claro, está guay que él funcionase con ese estímulo del pique, ¿no? Y de hecho, a veces lo dice en el documental que a veces lo necesitaba, ¿no? En plan, a veces estaba como diciendo, bueno... No, que se lo inventaba. A veces te decía, ¿cómo? Que me miró así. Antonio, ¿cómo se llama el que se inventó lo que le dijo Nice Game, Mike, Nice Game? La verdad por Smith. La verdad por Smith. Sí, sí, que luego dice, no, no, si me lo inventé y tal. Hasta le ha sondido al chaval, ¿sabes? Es como... totalmente. Tienes la sensación, perdón, no sé si Javi, tienes la sensación de cuando vuelvas al vestuario todos vais a ser rollo Michael Jordan ahora, uno como... Ahora he vuelto, lo he intentado y nada, me quedé en cuatro puntos, pero intenté meterlo con ella. No, pero en plan, todos mirándose atravesado ahí en el vestuario, viene en plan, este ha visto el documental, este lo ha visto. Nos insultamos entre nosotros, se ha cambiado la relación ahora ya. Lo guay es como el Jordan le iba cogiendo un respeto paulatinamente ya en su última etapa como a los otros, ¿no? O sea, bueno, sé que Pippen tal, sé que Ronman es un crazy, pero me resuelve y es el mejor en esto, pero el blanco bajito de ese ruido, ¿qué coño hacéis? Y entonces, ¿sabes? El Kerr tuvo que demostrarle que era la polla para que él dijera, hostia, dale, Rubito. El mejor al final de hecho es Scott Burrell que es como en plan, o sea, eso sí que es como el gran, se lo toma bien, o sea, es como buen sparring, ¿no? Eso decía otro, menos mal que tenía buen humor, ¿sabes? Pero si Kerr se tuvo que llevar un puñetazo, o sea, que le plantó cara y se llevó un puñetazo de Michael Jordan, o sea, que si le plantabas cara te iba a llevar una torta al final. Sí, pero después llegó a su casa Michael Jordan con los ojos todos amarillos y dijo, oye, el Rubito me llega a la cintura pero me tiró para adelante. Es como de película adolescente, ¿no? De hay que luchar contra el matón, ¿no? Contra el acosador. Oye, David, para ti vamos a pasar a momentos así como favoritos de cada uno del documental. Para ti, ¿cuál es el momento favorito, David? Del documental. Sé que es brutal, es muy lógico. Hay que ir soltando algunos. Claro, pues, este y este, yo qué sé. Pero Antonio si lo tiene, Antonio si lo tiene. Yo lo tengo claro porque como soy seguidor de Danny Rodman, a mí me encanta el momento Las Vegas de Danny Rodman. Increíble. Me encanta porque además a mí me pasa algo parecido. Yo cuando estamos de rodaje algunas veces le digo a David que necesito un descanso y me voy a chiquiar un par de días. Y yo digo, no va a volver. No se fían pero al final siempre vuelvo a tiempo y cojo 18 rebotes. Y nada, a mí me gustan todas las salidas de tono de Rodman. Para mí son pequeñas píldoras que van soltando por ahí y me encantan todas. Oye, hay uno de los momentos como de tantos en la trayectoria que es el despegue de la carrera de Michael Jordan que son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 que en la final se enfrentaron a una selección española muy mítica que ganó la media de plata y que en esa selección estaba tu padre, ¿no, Javier? Sí, sí, estaba mi padre y todavía yo creo que lo... Bueno, bueno. Cada dos días tiene que contar esa historia contra Michael Jordan y creo que ahora se ha revalorizado. Ahora está todo regla. Totalmente. Espera, espera. Vamos a ver, de hecho... Vamos a ver unas más gencillas. Para mí de más detalle, tu padre. Y las comentamos. José Manuel Beirá, número cuatro. Ahí, el primero, ¿eh? Sí. Claro, no. Hay que cogerla rápido. Pero es verdad que tu padre cada dos días oye que la repite. O sea, no. Ahora... Yo creo que puede hasta firmar autógrafos en plan de yo juego contra Michael Jordan. Hombre, a mí ser colega de Javi ahora mismo me pone a dos grados de separación de Michael Jordan. Totalmente. Sí, sí, sí. Él alguna vez me ha contado alguna historia que cuando en algún sitio que ha estado en Estados Unidos y tal, hace ya tiempo cuando le decía que él era jugador en España, pues sí, bueno, como si dices que eres lo que fuera, ¿no? Porque además en Estados Unidos pues sus deportes son en Estados Unidos y ya está. No miran mucho más allá en otros países. Pero cuando decía que había jugado con Michael Jordan todos cambiaban la cara. Decía, ¿cómo, cómo? ¿Qué había jugado con Michael Jordan? Y ya le contaba la historia y ya le trataban de otra forma. Pues ahora después de haber este documental yo creo que todavía tiene más poder esa frase. ¿Cuántas veces la habéis... O sea, ¿cuántas veces has oído esa historia en tu vida entonces? O sea, como... Bueno, ya la tomé mía. Casi yo cuento que estuve. Bueno, era un espermatozoide de juego contra Jordan. Claro, ya estaba ahí en un huevo, ¿no? Yo nací en el 87 y en el 84 en tres años. Parece que lo hubiera vivido, ¿no? En plan de repente dice, no, si no puede ser que lo hubiera vivido ahora que lo pienso. Oye, ¿qué momentos o momento o momentos a ti te ponen ahí más los vellos como escarpias del documental? Pues me gustó mucho. Más que veo... O sea, todas las jugadas de Jordan me encantaron cuando veía las jugadas porque vi a Lupinay eso que las habremos visto mil veces en vídeos. Pero me gustó mucho el discurso de Steve Kerr cuando ganan que hice ahí en el parque en Chicago. Que se la iba a tirar él. Sí, sí, que se la iba a tirar él, que sabía qué tal. Me gustó mucho lo que has dicho de Rodman. Aluciné otra vez. lo sabía pero recordarlo otra vez y el cómo se pegaban. La NBA ha cambiado y es verdad que ahora va a otra forma. Pero el cómo se pegaron contra Detroit, el cómo se pega con los Knicks, el cómo se pega contra Reggie Miller. Ahora mismo serían 10-15 partidos de sanción cada vez que se empujaban y no podrían haberse pegado así. Y me gustaba ese contacto. Es verdad que ha evolucionado más sano ahora. Es verdad, yo antes podría haber sido jugado a Buenos Aires y ahora no, por ejemplo. Me gustó mucho de ese momento que cuando el Kerr cuenta que el Jordan hace así en el banquillo y le dice ahora te la paso. Y hace él ¡Vale, Mike! Ahora me la pasas a mí y tiro. ¿Sabes? Y me di cuenta ahí diciendo yo soy gilipollas. No sabía que había tantas cámaras o algo así, ¿no? Pero es que de hecho yo pensé que no lo iba a hacer. O sea, que lo hacía como para él, chicos. Escuchad. Sí, sí. Como para engañar. Pablo, para ti momentos así... A mí había otro momento así tipo el de Steve Kerr que es en el banquillo también. Es cuando hay un momento en el que ese A Tomás está lesionado y está jugando Dennis Rodman es como el segundo de Michael Jordan y Dennis Rodman está súper contento. Y hay un momento en el banquillo que Michael Jordan le mira y le empieza a decir qué jugada va a hacer y Dennis Rodman tiene en la cara. Todo el entusiasmo de que le está hablando a Michael Jordan pero a la vez todo el terror de que le puede dejar ahora mismo en la mierda a Michael Jordan si no lo hace bien. A ver si le ven las dos emociones y el tío acojonado y súper contento. De hecho, es como súper interesante ese momento en que él se siente importante cuando no está Scottie Pippen está ahí el tío todo emocionado y se viene como a bajísimo cuando vuelve Scottie Pippen y al final dices ostras, es que... Claro, porque vuelvo a ocupar el hueco que tiene que tener. Sí, pero... Hay otra escena... Ah, perdón. No, no. No, iba a decir otra escena que es los seguratas. A mí los seguratas es el segurata ese rubio que tiene el pelotipo Luis XVI. Exacto. Cuando se ven apostando. Y además, Michael Jordan está como obligándoles a apostar. Están como apuesta, apuesta y me estás haciendo daño. Por favor, suéltame. Yo me he quedado con ganas de saber un poco más de ese hombre. No sé si iban a hacer un spin-off o algo sobre esa seguridad. Un poco Tiger King ese pavo, ¿no? Sí, además con los tirabuzones estos así como... Y con el gestito de mira, Michael, mira. Qué ganado y el Michael. Quemándole el coche. Lo que yo creo es que esa manera de ser de Jordan también tuvo que ser en alguna época de su vida debió ser aplastantemente solitaria, ¿no? Porque el pavo como que vivía en un pedestal al que ni siquiera sus compañeros de equipo, quiero decir, ni siquiera Pippen que era su máximo hermano en la cancha. ¿Sabes? De repente le tenían como un respeto que yo creo que lo dejaban solo. Quiero decir, se quedaba solo al final. Es que si ya con una pequeña historia se motivaba así, imagínatelo en casa. El pavo tenía que ser rollo, me has quitado la cuchara del desayuno. El Michael en plan buscando un juego, ¿no? En plan, echemos un parchisito y los colegas, no, no, por favor, Michael. Como para jugar a los videojuegos con él. Y ahora tiene con online tiene que ser... Es al típico que hay que dejarle ganar siempre. Dicen que lo expulsaron de la palabra. Ahora en realidad está todo rayado. ¿Antoni, ibas a decir algo antes? No sé si... No, bueno, ibas a tirar una lanza a favor de Tony Cusco porque es que yo creo que es el gran ninguneado del documental. Hasta el capítulo 5 o 6 ni hablan de él y cuando hablan de él es porque le están haciendo bullying, obviamente. Totalmente. No, y el tío de hecho habla como un poco, no sé si es por su carácter o lo que sea, pero está un poco como... Yo creo que no se lleva muy bien. Esa es la sensación que yo tengo. Aunque hay un momento en que Michael Jordan dice, no, porque yo le tengo mucho respeto, yo le tengo... Es como, a ver, sí, tiene mucho respeto, tío. Sí, un poco aquí distante. Sí, pues la primera temporada en la que los Wolves ganan el anillo es la 90-91 y al comienzo de esa temporada tenemos una crónica del corresponsal de TV, Frederick Porta, entonces, que preparó una crónica muy de su tiempo. Antonio, a ti quizá no te guste, tú crees, Andy Taurino, no sé si te va a gustar mucho, pero vamos a ver un poco porque es, o sea, es una crónica. Nacho, ponnos... ...quisto de victorias dan la impresión de que esta vez va en serio. Por fin, Michael Jordan podrá luchar acompañado por el anillo de campeón que tanto anhela. Los toros hacen honor a su nombre y no hay mejor matador en la NBA que su Alteza Real Jordan, al que cualquier plaza recibiría con gritos de torero, torero, si estos americanos no fueran tan suyos y pasaran tan ampliamente del arte de cúchares. Tal como juega Jordan y Chicago, la parroquia local alucina en el séptimo cielo del básquet. Hombre, para algunas cosas ha venido bien avanzar, ¿no? Por tanto, quédense con la copla de que Jordan opta a campeón. Para deleitar la vista con el matador solo falta un grito de guerra. Música, maestro. Madre. Nunca había visto un mate de Michael Jordan jugado de Michael Jordan. O sea, por favor, esto te lo juro, el documental un poco berlanguiano, ¿no? Tendría que ser. Habría que ser un documental con todo el rato de estos comentarios. No, no, es, en fin, es... Copla por detrás, ¿sabes? Michael Jordan es un contraste interesante. Oye, hemos hablado de muchos personajes, pero aparte de Michael Jordan, me gustaría que me dijerais cuál es vuestro personaje favorito. Bueno, Antonio lo ha dicho, Rodman y tal, pero bueno, ¿cuál es vuestro personaje favorito del documental? Sin contar a Jordan, ¿no? Sin contar a Jordan, sí, sí. O sea, el segundo personaje... Hombre, yo creo que no hemos hablado de él y que es muy importante yo creo hablar también en algún momento de Phil Jackson que creo que de alguna forma es la base de... Tú imagínate manejar el vestuario ese, hermano. Quiero decir, ese sí que... Ese sí que era un titán y cómo manejaba al Rodman, ¿no? En plan, que tú eres indio, hermano, yo sé lo que hay, Tomás, ¿sabes? Vamos a hacer un ritual, vamos a hacer un ritual. Y ahí se lo llevaba. Mindfulness, mindfulness. Pero yo siempre he sido muy de Pippen, no sé, soy... Mira, además pongo la nariz igual, entonces, sabes, como que le tengo un cariño especial. Te falta estirarte un poco al greco. Y después de conocerlo aquí en el documental, que yo creo que a Jordan lo conocía más, pero quizás he descubierto más a este tío timidillo, ¿no? Y que ya se le veía en la cancha que era un tío menos bravucón que el resto, que siempre fue un tío un poco más, ¿no? Más elegante en ese sentido. Aquí se ve, por un lado, eso, esa actitud que sigue siendo mega humilde y además hay un momento en que te enfadas mucho. Yo por lo menos me enfadé muchísimo cuando lo del sueldo de Pippen, ¿no? Y en plan, vaya injusticia. Pero luego también quiero deciros que si volvéis a ver el documental en algún momento, miráis a Pippen cuando habla en la actualidad y le miréis el tamaño de las putas manos. No sé si os habéis fijado en esto, pero en su entrevista de la actualidad, por favor, fijaos porque parece que es una enfermedad, quiero decir. Slenderman, ¿no? Además, lleva como colgando con el traje, cuando va con el traje va como colgando. O sea, es que los trajes da para otro documental, ¿sabes? Soy grande, me voy a comprar un traje más grande que yo. Sí, ahí caben siete David en cada traje. No alucinaste cómo acabó la final, yo no me acordaba, pero cómo acabó Pippen o cómo jugó la final. No podía ni moverse. Puede que eso sea mi preferido del documental, porque yo no sabía esa movida y ahí se le hizo. Es que no podía moverse, o sea, le decía a Mike, suponte que así distrae. Era una final, ¿sabes? Lleva de señuelo. Y aún así hizo sus cositas. Sí, sí, metí alguna canasta desde cuando. Javi, ¿cuál es entonces tu personaje, tu segundo personaje favorito del Logu? Pues, me gustó mucho Pippen, pero también me ha gustado Stilker. Sí. Por, bueno, porque pasa como todas las fases en el documental de como la relación con Jordan, ¿no? De ser maltratado, de pegarse, de que le desquicia a una persona que, bueno, se le ve y se le conoce ahora como es súper tranquila, que llega a las manos con Jordan y después pasa a ser amigo, entre comillas, de los que confiaba, ¿no? Y que le llega a dar los tiros importantes para ganar y luego porque sabemos también lo que ha conseguido como entrenador con esa actitud tranquila que tiene. Y otra cosa que cuando comentabas lo de Jordan, lo solitario que era, me gustó mucho el trocito que cuando Rodman le va a pedir perdón y va al cuarto a pedirle un puro, le dice, esa es la forma de Rodman de pedir perdón. O sea, nadie entraba al cuarto de Jordan, era como vivo solo y ya está, con mi piano, con mi puro, con no sé qué. Y la forma de Rodman de pedir perdón es un puro y somos amigos y todo vuelve a ser como antes. Sí, ese rollo como testosterónico, no de manada, ¿no? Que vas ahí como, no le voy a pedir perdón porque no, no es de esto de cuatro, ¿sabes? Es como, sí, sí, sí. Sí, la verdad que es eso. Es lo que te digo, ¿no? Ahí, por ejemplo, como dice Javi, se ve ese rollo de que incluso con sus compañeros que estaban más pegados a él, había una distancia que a lo mejor él en el momento de máximo apogeo a lo mejor ni le daba importancia, ¿no? Pero que luego supongo que le habrá pesado porque, hostia, a mí también me gustó mucho cuando se veían todos los del Dream Team en la misma guagua, ¿no? Que yo dije yo, esa guagua, hermano. El partido ese, sí, el entrenamiento también. La tensión que lleva ese conductor, ¿eh? Anda, que te va a salir del carril. Y los partidos mientras rodaba el jam, que es brutal, el tío que se ponía en las pachangas. A lo cual, es tu segundo, tu segundo personaje favorito después de Jordan. ¿El mío? Sí. Yo tengo que decir, creo que todos querríamos un documental de Larry Jordan, el hermano mayor de Michael Jordan. El otro día lo dijiste, me encantó la comparación. Es Michael Jordan de 30 centímetros menos que entonces es simplemente un calvo. No tiene más. Es verdad, tío. El pobre señor que de pequeño, además, claro, es que si no existiera Larry Jordan, no existía Michael Jordan, claro. Habría que hacer un documental de los hermanos de los, por ejemplo, el hermano de Messi, ¿no? O sea, de todos los, el hermano de Freddie Mercury. ¿Sabes lo que te digo? En plan, la gente que ha estado como el de mierda, ¿no? El que los padres al final han dicho, a ver, tú quita tu momento que viene tu hermano. ¿Sabes? Sí, 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 totalmente. No, no, pero es verdad, es como el de Larry Jordan, me recuerda el que juega en la Universidad de North Carolina con él, que era como el bueno del equipo cuando llega Jordan y que dice, ¿era mejor que Jordan durante dos semanas? Lo de Larry Jordan fue igual, Yo creo, era como, ¿era mejor que él un año? Yo no sabía ni que existía ese señor, el hermano mayor de Michael Jordan que era mejor que él le daba palizas por la de pequeño. Pero porque era su hermano mayor, ¿no? Lo crearon. Es virtual. No, pero volviendo a lo de Steve Kerr que a mí personalmente reconozco que me ha flipado mucho porque yo reconozco que era como muy ignorante y hay muchas cosas que no me acordaba y he visto el documental como con bastante virgen, ¿sabes? De no conocer muchas cosas, además no quise, no he querido durante estas semanas ver cómo acababa porque yo no me acordaba que tenía, o sea, sí, no, no, soy peor que tú, Pablo, o sea, yo no es que empezas en 2010, yo es que no soy no soy especialmente fan de la NBA, o sea, pero es como el rollo de que tú vas viendo a Steve Kerr que es un personaje ahí que está como detrás que te cae como bien porque no sé, tiene una cara como empática, yo que sé, tal, el tío con sus ojitos claros, tal, y de repente llega, pum, el penúltimo capítulo y dices, ostras, y luego eso, lo que decías antes, que luego encima te enteras de que has sido el que ha ganado con los gols en este Warriors, no sé cuál, o sea, y fui bastante, o sea, de hecho, o sea, yo creo, pensando un poco en esto de la serie de que cada uno es un personaje y que cada uno podría tener un spin-off, me gustaba el ejercicio de quién creeríais que debería dirigir una película o una serie, ¿no? Pero ¿cuál es tu segundo preferido? ¿Kerr también? Sí, el mío es Kerr, el mío es Kerr, yo creo, porque me ha alucinado mucho, además tiene esa figura, o sea, de su padre muerto. Eso también, eso yo no me acordaba, tío. Es como, yo he pensado, digo, esto Clint Eastwood, o Mel Gibson, se hacen aquí una peli, ¿sabes? El mío es mejor, Clint Eastwood. Antonio, ¿y el tuyo qué es? Dennis Rodman, no entiendo. Bueno, yo soy muy de Dennis Rodman, pero vamos a resaltar el antihéroe, que es Jerry Krauss, porque sin Jerry Krauss nos hubiéramos perdido un montón de cosas, un montón de movidas del documental, un montón de... de esas y demás. Pero es que además también es, el general manager de toda esa generación, de ese equipo de los seis anillos y bueno, pues además con ese cuerpo, ¿no? Con esa carita, ¿no? ¿Que no crees que el malo de Space Jam está inspirado en él? Pues seguramente. El jefe de los malos, ¿sabes? Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Es igual, es igual, yo lo vídeo. Es que es verdad que esas imágenes del autobús y él el primer, el primer sitio, ahí como una alquina, todo solo y tú sabes que todos le están haciendo bullying que me imagino a Scottie Pippen tirándole bolas de papel o con el canuto con el arroz. Scottie Pippen no. No, Scottie Pippen hay un momento que donde dicen que estaba muy cabreado con él, sí, en la última temporada que estaba como... Aquí tenemos a Jerry Krauss. Sí, tiene el mismo trace, además así como que le quedan los pantalones por aquí, por los pezones. Oye, hay otro personaje que es uno de los antagonistas también de la serie del documental que es Horace Grant, que no sé si sabéis que se ha enfadado un poquito. Sí, en el documental en el capítulo 6 él sale de toda la movida del libro este que sacó Sam Smith y que Michael Jordan acusa claramente a Horace Grant de haber sido el topo, ¿no? El topo que dijo esto y tal. Entonces, el otro día por lo visto salió Horace Grant y se ha puesto pero en plan eso me lo dices a la salida. En plan que esto si Michael Jordan lo arreglamos como hombres. Si él fuera valiente lo arreglamos como hombres. Parece que tiene una pinta de meter galletas como castillos que flipa. Sí, sí, dice que no, que no es un documental porque él ha dicho cosas que ahí no están puestas, que en fin, o sea, es verdad lo que hablábamos antes, ¿no? Hay gente... Sí, porque además de hecho un documental en el fondo y a mí es lo que me mola mucho de este documental es que tiene ese punto de ficción que... que bueno, porque todo sucedió, porque es brutal, ¿no? 10.000 horas de bruto es que tienes que enfocarte en gente concreta. Por ejemplo, yo dije, Dios, qué movida que salga Stockton y no salga Malón y luego leí que a Malón le suda el carajo Jordan, en plan, que de hecho cuando le han preguntado venga, dímelo el 5 ideal de la historia de la NBA en la vida metido a Jordan. Ostras, ya sí que es, en plan, Isaiah Thomas es otro personaje. A mí ese me gusta mucho porque es muy buen jugador y muy mal deportista y eso... Sí, pero luego tiene cara de... O sea, yo me lo imagino como un tiburón de Wall Street porque el tío tiene cara como de buena persona. Ahora. Ahora, ahora, pero tú le ves ahí como... No, incluso en la época incluso en la época tampoco tenía, no era un típico... Pero esto que le acusaban de... Que le acusan en el libro y que ya lo hemos hablado antes, Javi. O sea, ¿vosotros qué creéis? ¿Que realmente se pasaba un poquito o que no? Que es que hay que ser así. Hay que ser voraz y hay que ser así un poquito de competitivo. Bueno, mira, yo creo que si lo vas a hacer, si vas a ser así, puedes serlo si eres Michael Jordan. Quiero decir. Claro, que no puede... Muy, muy, muy poco. No puedo entrar yo allí y entrar y decir venga chicos, ¿qué coño estáis haciendo? Y después que yo no vea la canasta, ¿sabes lo que te digo? Y que sea el último que trabaje, es el tío que por lo menos demostraba... Yo creo que no era un jefe, era un líder muy duro porque al final el tío estaba haciendo las cosas que deberían hacer los otros. Estaba dando ejemplo constantemente, lo que pasa que pues tenía... Estaba en un pedestal en solitario donde es muy difícil tener conciencia un poco de según qué cosa y a lo mejor él creía que era la polla que los colegas estaban diciendo ¡Qué arte, Mike! Pues se iban a llorar, ¿sabes? Pero él pensaba que sus colegas flipaban en plan, yo, el Kerr no se va a lavar la cara donde le he metido la galleta, hermano. ¿Sabes lo que te digo? A ver, yo creo que él debía tener una autoconciencia como muy de... un poco efectivamente de semidios porque... Es que date cuenta que todo el mundo, o sea, todo... O sea, él no podía ir a... O sea, todo el mundo lo amaba, el planeta, ¿sabes? Entonces era como... Yo qué sé. Sí, pero curiosamente Jordan ahora ha dicho que lo vamos a odiar, o sea, que con el documental, que lo normal es que lo bajemos un poco del pedestal por eso mismo y yo creo que no, tampoco, la verdad. Yo lo quiero más. Yo también, yo lo he subido a otro puesto, más arriba. Pues él tiene un poco de miedo por eso. Él ahora mismo está diciendo, a ver, está mirando los comentarios... Ahora le mando, ahora le mando yo... Mándale WhatsApp, mándale WhatsApp, a ver si que se quede tranquilo. Una cosa, el colirio, otra cosa, para mí eres lo máximo para siempre. Oye, esta idea de un poco de que, pero antes también lo habéis dicho, vamos a vernos el vídeo este que hizo Ibai un poco parodiando esta especie de... de un poco de retórica bélica, ¿no? O retórica, porque es verdad que en esta línea, o sea, a mí me ha flipado tanto el documental porque me parece como una obra maestra de narración, porque es como... De hecho, la prueba es que te haya gustado sin tener ni puta idea de dar un seco. Claro, claro, o sea, no tengo ni puta idea y los personajes, porque a mí me parece que aparte de que Michael Jordan crece, porque a mí me lo hace un personaje muy real, o sea, no es una geografía, es que crecen los demás personajes y cada personaje tiene su historia y entonces tienes todo ese punto como de, yo me lo he imaginado, como de un poco rollo la guerra de Troya, ¿no? Que al final están como los héroes, el Aquiles que se ha ido a su tienda y está hasta los cojones a cabreado, que puede ser un poco de Rotman o incluso Pippen, ¿no? Y por eso me hacía mucha gracia, Nacho, pues no sé el tuit este que ponía que hace el baile. Sí, recuerdo aquel partido. El entrenador George Kahl no quiso saludarme antes del encuentro. Era justo lo que necesitaba para motivarme. Metí 63 puntos aquel día. Claro que recuerdo aquel partido. Estábamos en North Carolina a punto de jugar las finales de conferencia y vi a un señor que estaba respirando del mismo aire del que respiro yo. Pero, ¿pero qué hacía ese puto viejo? Era lo único que necesitaba para motivarme. Metí 134 puntos aquel día. Sí, recuerdo aquel partido en Houston. Me pedí un café antes del encuentro y, joder, el café estaba demasiado caliente. El café estaba muy caliente. Estaba demasiado caliente. Era lo único que necesitaba para motivarme. Metí 637 puntos aquel partido. Aquel partido en Los Ángeles. Nunca lo olvidaré. Antes del encuentro fui al McDonald's y me pedí un Happy Meal. Le dije, hola, soy Michael Jordan y de juguete del Happy Meal quiero a Charmander. Estaban los tres Pokémon. Le dije, quiero a Charmander. Bien, recibí mi Happy Meal con el Actimail incluido y me había dado a Bulbasur. El hijo de puta me había dado a Bulbasur. El hijo de puta me había dado a Bulbasur. Era lo único que necesitaba para motivarme. Metí 910 puntos en un cuarto. Sí, joder, claro que recuerdo aquel partido. Me levanté de la cama y dije, pero, 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 ¿por qué me he levantado? Pero, ¿por qué me he levantado? Fui al partido y metí 1,7 millones de puntos. En fin. O sea, es que es un poco, es verdad que cuando lo vas viendo, o sea, te das cuenta y dices que es una coma de coña porque verá que el tío Poco, 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 te lo vas a creer. O sea, llega un momento y dices que es competitivo, que es competitivo, pero este tío está desquiciado, este tío está totalmente loco. Pero eso, eso, aunque tú digas, bueno, lo hace más humano a Jordan, el rollo de conocer que también de vez en cuando pues cogeaba, ¿no? Pero a la vez, el rollo de que el tío diga es que era muy competitivo, se picaba con uno por cualquier mierda y metía 60 ahí, ¿sabes? En plan, como lo hablan a los que les pasó ese tren por encima, en plan, yo creí que era mejor que él hasta que de repente, ahora le llamo el Jesucristo Negro, ¿no? ¿sabes? En plan... El Black Cat, me encantaba, ¿verdad? Es algo que no entiendo que le tengan tanto respeto sus compañeros o la gente del otro equipo. O sea, yo si fuera ellos diría, ese payaso le reviento. O sea, entiendo la actitud de Reggie Miller, lo que no entiendo son los demás que son rollo de gato negro, tal. Reggie Miller es el que le llama gato negro, ¿no? Sí, sí. Pero dice que al principio le tiene mucho respeto, o sea, como que es muy chulo y luego le respeta más, pero me parece un poco raro eso, ¿no? Que todo le respeten tanto. Pero porque te reventaba el asco. Pero yo lo simularía, yo haría como que no me importa. Claro, pero haces como que no te importa, pero a la hora de irte caminando a casa se te nota en los andares, hermano, que te ha... Bueno, y en los titulares del día siguiente, ¿sabes? En los periódicos, en fin. No, es brutal. O sea, cuando dice Magic Johnson, que está de comentarista Magic Johnson, y le dice, mañana voy a dar por saco a no sé quién. Y cada vez que metía un triple, hacía, miraba... Miraba a Magic Johnson y eso de... O sea, hijo de puta. Qué tío. Bueno, oye, que se nos ha ido el tiempo, ha sido una maravilla estar con vosotros aquí hablando de este documental, que la verdad que me ha hecho sentir pena de no haber yo jugado al baloncesto de pequeño. Es que tío, lo que era físicamente perfecto y de muy... Es que no habría cambiado nada, eh, Abus. No habría cambiado nada que hubieras jugado. No sé, tengo que me rompí, me rompí el ligamento con Dizuner, o sea que no sé. Sí, la típica excusa del ligamento. El típico ligamento de algo. Conojo a tanta gente que se ha roto el ligamento. Muchos que estaban en las categorías imperios del Madrid que lo dejaron por lesión. Hay más que... Julio Iglesias, ¿no? En plan, yo era Julio Iglesias. Eso sí te pega, lo que... Bueno, oye, que muchísimas gracias y que nada, que nos vemos, nos vemos en la próxima, chicos. El siguiente lo hacemos de Amaya, ¿vale? Que no sabes si sabes que su tío estaba en el orción de Pamplona. Venga, un besote a todos. Un placer. Chao, chao. Adiós. Adiós.